Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santi Muñoz vuelve a Santos y Chivas le robaría a un jugador. Uno de los varios mexicanos que se encuentran en el continente europeo es Santiago Muñoz, pues actualmente milita en el equipo sub-21 del Newcastle United de Inglaterra, todo esto cedido desde Santos Laguna, que es dueño de su carta. A pesar de cumplir su sueño, parece que el equipo inglés no haría válida la opción de compra. Esto haría que Muñoz tenga que volver al equipo lagunero, y si bien Santi aún puede partir a otro equipo tanto de México como de Europa, se reporta que en Santos estarían muy interesados en incluir al joven delantero en su proyecto deportivo del siguiente torneo. Si esto sucede, podría haber buenas noticias para Chivas. Al quedarse con Santiago Muñoz, Santos podría dejar salir con más facilidad a Eduardo, el mudo, Aguirre, del cual el Guadalajara es un constante perseguidor, pues ya ha sido vinculado al club rojiblanco y aún más en estas últimas semanas, pues en Chivas consideran necesario encontrar un nuevo centro delantero. Ángel Saldívar anotó en cuatro ocasiones este Apertura 2022 y Santiago Ormeñoz solo lo hizo una vez, por lo que ninguno de los dos ha convencido en el conjunto tapatío. Por otro lado, aún se confía en José Juan Macías, sin embargo, ha estado ausente por una lesión y volverá hasta la tercera o cuarta semana del siguiente certamen. ¿Cuánto se pagaría por Aguirre? Según el sitio Transformar, Eduardo Aguirre tiene un valor de 2.5 millones de dólares. No obstante, podría cambiar, pues se trata de un rival directo en liga, además de que al mudo aún le resta un año y medio de contrato con Santos, por lo que los laguneros podrían pedir más. Se ha hablado que Chivas podría ofrecer al Chicote Calderón como moneda de cambio. Por otro lado, ¿cuánto tendría que desembolsar el América por Fernando Borriarán? Como se ha hecho costumbre en los últimos años, el cuadro de las Águilas busca a sus nuevos futbolistas en la comarca lagunera, por lo que no cambiarían la fórmula y tendrían al mediocampista uruguayo como una de las principales opciones para reforzarse. A pesar de que no hay información oficial al respecto, los rumores que cubren a los dos clubes mencionan que el jugador de 27 años de edad no sería uno barato para el cuadro de Coapa, por lo que tendrían que desembolsar dinero más el intercambio de un futbolista. Según diferentes reporteros, Santos tiene tasado a Borriarán en 6 millones de dólares, a pesar de que en Transfermar tiene precio de 8, 5 millones de dólares, por lo que el cambio de jugadores sería una de las estrategias para abaratar la contratación. Cabe resaltar que las dos directivas tienen una buena relación debido a que jugadores pasaron por las instituciones, como es el caso de Andrés Ibargüen, Juan Otero, Diego Valdés y Leonardo Suárez. Este último terminó su préstamo y tendrá que regresar al América. Sin embargo, el volante argentino sería una de las opciones para que permanezca definitivamente con Santos, pero en caso de que no se llegue a un arreglo, otras de las piezas que ofrecerían son Pedro Aquino y Federico Viñas. Este último se dice que sería el definitivo. El mediocampista uruguayo es una de las piezas clave de los guerreros, lo que provocó que equipos como Cruz Azul y Pumas también estén interesados por hacerse de sus servicios, por lo que las águilas tendrían que moverse rápido para amarrarlo.